Mi vida, la verdad estoy demasiado feliz, ¿sabes? Jamás creí que yo me iba a enamorar así de alguien La verdad, ahora me doy cuenta que realmente el amor me pegó Y me pegó con ganas Este anillo es muy especial para mí Porque me dio este anillo de compromiso ¡Hola linduras! Bienvenidos a un día más a mi canal Yo soy Kimberly López y estoy muy contenta por tenerte aquí ¡Al fin! Les estoy grabando el video que tanto estaban esperando Querían escuchar esas palabras bonitas que me escribía Juanito Cuando éramos unos noviecillos En serio, ya les surgía este video En cada video comentaban ¡Cuándo leyendo cartas de mi ex! ¡Ya llegamos a la meta! ¡Ya grabaste leyendo cartas de mi ex! ¡Lo estamos esperando! ¡Like a este comentario si ya quieres ver leyendo cartas de mi ex! ¡Linduras! Eran demasiados comentarios que tenían que ver con este video Pero yo les quiero confesar algo No iba a grabar este video linduras Es en serio Ustedes se preguntarán ¿Por qué no ibas a grabar este video Kim? ¡Si tanto lo estábamos esperando! ¿Qué te pasa? Si supieran lo que me pasó dirían ¡Ay Kimberly! ¿Só a ti te pasan estas cosas? Pero les voy a contar un poquito del por qué no iba a grabar este video Yo tenía una cajita que es esta De la imagen Donde adentro venía un osito que Juan me regaló Que es este de la imagen también Pues en esa cajita linduras Yo guardaba todo lo que mi novio en ese tiempo me regalaba Si era un chocolate yo iba y guardaba la envoltura Yo siento linduras que soy demasiado sentimental Y me gusta guardar cualquier cosita por más mínima que sea Porque siento que me traen buenos recuerdos Entonces en esa cajita yo guardaba todo Que la cartita, que el peluchito, que la envoltura Que los globos desinflados Todo linduras, todo En serio cuando les digo todo es todo En esa cajita también guardaba una corona Y una varita de reina Que son los de esta foto Y todas esas cosas las tenía bien acomodaditas En esa caja en mi cuarto Ahí viene lo bueno Linduras sucedió una tragedia A ver, ustedes comenten que creen que pasó con esa caja Les voy a esperar 5 segundos Comenten aquí abajo Oigan, pero comenten antes de que yo les diga Eh, no sean tramposos Sí, yo les voy a contar 5 segundos Y a los que atinen Les voy a estar dando me encanta a sus comentarios Bueno, yo estaré leyendo los comentarios A los que acertaron, eh Ahora sí, les voy a contar Qué fue lo que pasó con esa caja Bueno Es que es una historia tan larga Lo que pasó con esa caja fue Bueno, lo que pasó fue que mis padres se querían mudar de casa Por dos razones La primera fue que muchas personitas Iban a tocar la puerta de mi casa Porque se querían tomar una foto conmigo Pero muchas personas se molestaban Si mi familia les decía que yo no estaba Y era real, Induras Yo no estaba Había papás que se iban enojados Quemando llanta Hasta gritando groserías Porque yo no salía Y pues sí, muchas linduras se enteraron De que yo vivía ahí Por un video que subí a mi canal Hace mucho tiempo Uy, sí, hace demasiado tiempo El primer imitando fotos Tumblr Bueno, en ese imitando fotos Tumblr Que se los voy a dejar aquí por si no lo han visto Yo tuve que pintar estas alas gigantes Para imitar una foto en ese video Y la pared que pinté Es la pared de un lado de mi casa O sea, bueno Es mi casa Entonces por esa razón Era muy fácil reconocer Donde vivía yo Y así se fue tornando un poco cansado Para mis papás Que fueran los papás Estaban más enojados Gritándoles groserías La segunda razón La segunda La segunda razón fue porque Pues Juanito y yo andábamos De rebeldes En ese tiempo Nos fugamos a Los Ángeles Grabamos 72 horas con mi ex Que también aquí se los voy a dejar Por si no lo han visto Incluso Juan de Dios En ese tiempo Cuando nos acabamos de mudar Para la otra casa Hizo un video explicando El por qué me mudé Aquí les dejaré una prueba De ese video Después de tantos años De que la familia de Kimberly Vive en una casa Sí, en un barrio Pues ahora Se cambiaron a unas privadas Así es amigos Son las privadas Que tienen malla eléctrica ¿Qué se supone Que son estas privadas Donde se cambió Esta Kimberly Loaiza? Vean eso Lean Ese cartelito Alto voltaje O sea que si me quiero brincar Me voy a morir Esto sí salió de control Y es por eso Que mis papás decidieron mudarse A una casa Donde estuviéramos más seguros O sea Que no fuera tan fácil escaparme Pero bueno El punto de toda esta explicación Es que al mudarnos Mi anterior casa Se quedó totalmente sola Por un tiempo Como ustedes ya saben Yo me fui a vivir A la ciudad de Tijuana Y no me llevé Muchas de las cosas Que quedaron en esa casa Entonces al estar Un largo tiempo deshabitada Se metieron a robar Y entre las cosas Que se robaron Se llevaron Esa caja Linduras Donde yo tenía Todos los recuerdos Todo lo que el Padre Dios Me había dado Yo supongo Linduras Que eran personas Que ya me ubicaban Porque entonces No me explico El por qué Se llevaron mi caja Con mis cartas Con mi osito Con mis dulces Con mis globos Que tenía ahí guardados ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Ratero Si estás viendo esto Regresa a mí Por favor Yo lo tenía ahí guardado No era nada de valor ¿Para qué te lo llevabas? Entonces todas las cosas Que sacaron de la casa Las dejaron tiradas A un lado O sea En el monte En el baldío En la selva Para que me entiendan Entonces como que aventaron Todo lo que se querían llevar Al monte Para no tenerlo Adentro de la casa Y no tener que Volverse a meter a la casa Y nada más recogerlo Al monte Para cuando volvieran A dar como otra vuelta Con las cosas A ver chava Cuéntame nomás despacio Parajéamela más despacio Mija A ver Ahí les va Como que todo lo que se querían Robar de la casa Lo aventaron Al monte Al baldío A la selva Para esconderlo Y no tener que Volverse a meter a la casa Solamente llegar A un lado de la casa Donde está el monte Agarrar las cosas Llevárselas A la casa A la bodega O no sé a dónde Se las llevarían Guardarlas Volver Agarrar otras cosas Y llevárselas ¿Me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Me están entendiendo si o no? Díganme ustedes Sí Muy bien Vamos bien Vamos bien Hasta ahí vamos bien Ellos pusieron todo Muy bien a escondido Para que nadie pudiera ver Las cosas que estaban tiradas A un lado de la casa Lo cuento con tanto rencor ¿Por qué hicieron eso? Quisiera saber si me estoy explicando Porque no sé si me estoy explicando bien Es muy difícil explicarles así Sin que ustedes conozcan El monte y mi casa Sí, linduras Mejor los voy a llevar Para que entiendan mejor Toda esta explicación Vénganse Solinduras Espero me hayan entendido Toda esta explicación tan larga Pero ya Ya casi vamos a comentar En serio Ya casi En serio Yo pensé que no me iban a creer Porque todo eso Solinduras pasó después De subir el video De mi room tour Pero No todo está perdido Aún está la carta Que les empecé a leer En el room tour Y otras cositas más Que no se llevaron Porque no estaban En esa caja Pero bueno Linduras Ya no puedo hablar tanto Yo también ya estoy desesperada Ya les quiero leer todo Ya les quiero mostrar Todo lo que el Juan No todo Porque se lo llevaron Les voy a mostrar Lo que tengo Poquito Pero tengo Cosas valiosas Que me ha dado Su Juan de Dios Pantojita Así que Empecé ya Con este video Pero antes Como ya saben Tengo que mandar saluditos Porque se los prometí En mi video anterior Así que saludos Para Fernanda Aldama Cervantes Alondra Zampallo 69 Kukik Besti Laura Yonbajo Vázquez 7 Y para MSSP 21 Yonbajo Si tú quieres un saludito Para el próximo video Ya sabes Lo que tienes que hacer Pero bueno Linduras Ya a empezar Con este video Ahora sí Me voy a acomodar Porque este video Va a estar muy bueno Va a estar Bueno el chisme aquí Así que Hay que sentarnos Bueno linduras Ahora sí Ya nos pusimos cómodos Ya podemos empezar Tranquilamente Lo primero Que les voy a mostrar Este corazón Este corazoncito Esto me lo hizo Me lo hizo él Con sus propias manos Enfrente de mí Yo no sé En verdad Cómo hizo esto Esto es increíble Tiene tantas cositas Tantos detalles Wow Se ve muy bonito Me gusta mucho Esto me lo regaló Hace como 5 años Y aún lo tengo intacto Este corazón Recuerdo muy bien Que lo hizo En esos días Que él regresaba De Tijuana Cuando apenas Nos podíamos ver Estábamos sentados Afuera de la iglesia Y sacó su cartera Porque íbamos a comprar Unos churritos Y vio un billete De un dólar en su cartera Lo sacó Y me dijo Mira lo que te voy a hacer Con este billete Y pues ese billete Salió este corazón Y desde entonces Lo tengo conmigo Lo llevo a todas partes Nunca lo suelto linduras Siempre lo tengo en mi cartera Gracias Guadito A ver Ahora les voy a mostrar Esta cadenita Que no la tengo puesta Solo porque está rota Y no he tenido el tiempo De ir arreglarla Aquí enfrente dice Te amo un año Dice te amo un año Porque me la dio el día En el que cumplimos Nuestro primer año Linduras Nuestro primer año ¿Saben cuántos años Llevaríamos ahorita Si nunca hubiéramos terminado? Estuviéramos por cumplir Seis años en enero Y esta cadena me la dio Cuando cumplimos Un año linduras Qué bonitos recuerdos Atrás dice Kimberly y Juan P El día en que me dio esta cadena Pues ya les dije Que cumplíamos un año Y pues me llegó al cine Íbamos mi hermana Juan de Dios Y yo Estábamos en el cine No me dijo nada Durante toda la película O antes de la película Cuando nos recogió No me dijo absolutamente nada Ni me dio nada Yo estaba muy feliz Porque me iba a llevar al cine Y no me importaba nada más Pero cuando salimos del cine Me dijo Te quiero dar algo Y yo ¿Qué? Me dijo Ven Me dijo Ven Y ya fui Y sacó una cajita Y yo dije ¿Me voy a proponer matrimonio? Sí, sí No, no es cierto Sacó una cajita De la bolsa del pantalón Y la abrió Que era esta cadenita Y ahí estaba mi hermana De metichona también Y me dijo Esto es porque cumplimos Un año de novios Me dijo que me quería mucho Que me amaba Me dijo muchas palabras bonitas Y me dijo ¿Te la pongo? Y yo le dije Sí, pónmela Y me la puso Y ya estábamos Cerquita de los baños Y dije Déjame voy al baño Porque quiero ver Cómo se ve Y fui al baño Se veía muy bonita Les voy a demostrar Cómo se veía En aquellos tiempos Miren qué hermosa Y bueno Esta es la historia De esta cadenita De corazón A ver ¿Qué más? ¿Qué más les puedo mostrar? Ok La siguiente cosa Es algo muy especial Que he guardado Por mucho tiempo Y ahorita van a ver Esta cosota Esto es una manta Me voy a casar Con esta manta ¿O con el que hizo la manta? Yo no dije nada Ah, no Ya saco el peine Mentiras Pues por ahí hay un acta Circulando en las redes Pásame tu técnica, tía Sí, aviéntaselo Ok, ya, ya Basta de tanto show Esta mantita Mantota más bien Juan de Dios me la llevó A la casa de mi abuela A las 5 de la mañana O sea Para empezar Se tomó el tiempo De hacerme algo tan grande Y tan bonito Y se tomó el tiempo De llevármela Sin que yo me diera cuenta Y la colgó Fíjense bien, eh Pongan mucha atención La colgó en un árbol Que tenía mi abuela Enfrente, así Enfrente de la pura puerta Ahora lo tiene claro ¿Les puedo mostrar una foto? Le tengo mucho cariño a esto Porque Juan de Dios Esforzó muchísimo En llevarme este detalle Y yo lo valoro En verdad Yo amo los detalles Tan lindos Amo las cartas Amo Esto ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Pero bueno Les voy a contar Cómo estuve Ese día Me quedé dormida En la casa de mi abuela Con mis dos primas Porque según nosotros Nos levantábamos Como a las 5 de la mañana Porque nos íbamos a correr A una canchita Que está enfrente De la casa de mi abuela Entonces es cuando yo sabía Que yo me levantaba Es ahora Por eso fue llevar La manta A las 5 de la mañana Para cuando yo me levantara A correr Como a las 5 de la mañana O 6 de la mañana Ya estuviera listo Yo me levantara Ya lo pudiera ver Ahí enfrente Y por desgracia Era el único día Que yo no me quería Levantar a correr Llevamos como unos 3 o 4 días Con mi abuela viviendo ahí Entonces ese día No me quería levantar a correr Y ahí estaba la manta Y las plebes Kimberly por favor Levántate Vámonos ya a correr No, no quiero No hay que ir hoy No hay que ir hoy Y ya Kimberly Levántate Y lo que pasa es que Me estaban insistiendo tanto Porque mi abuela No sabía Que yo andaba con el Juan de Dios Ahora entienden todo Ahora lo captan Ahora lo asimilan Lo acomodan Y si ella sabía Que esa manta Me lo había dejado el Juan de Dios Afuera de su casa Le iba a contar a mis papás Y pues se iban a hacer Alucinaciones Que no son Porque yo no lo vi esa noche Yo no hice nada ¿Entienden? Entonces mis primos Me estaban insistiendo Levántate 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 Hasta que lograron Que yo me levantara Ya como a las 6 y media De la mañana Entonces yo salí Y lo que yo hago Cuando salgo es Salir así Abriendo todas las puertas Pero era tan temprano Que yo estaba así Y iba caminando así Abriendo las puertas Hasta que de repente Volte la cabeza Así ya cuando estoy Enfrente del árbol Y yo eso Y yo inmediatamente Me levanto Ya Estoy despierta totalmente Oh my god Y empecé a llorar Ay no es que yo Soy muy sentimental Para esas cosas Y yo le tomé fotos Pero por desgracia Ese celular ya no existe Se me perdió Bueno no se me perdió Se me mojó Y después se me perdió Entonces yo vi esta manta Y pues me puse a llorar Como María Magdalena Ya se las quiero enseñar Ya se las quiero enseñar Para que entiendan El significado Vamos a abrirla Tanto que tiene doblada Ya no sé si se vaya a desdoblar Guau No se ha despegado Nada Esta es la manta Que me llevó A la casa de mi abuela La colgó en el árbol Por eso tiene Estos mecatitos Aquí en las esquinas Te amo Kimberly Este fue un 13 de junio Del 2013 Guau Cuanto tiempo ha pasado No lo puedo creer Y miren Desde ese tiempo Ya sé la palabra Jukilopa Nosotros escribíamos Jukilopa por Pantoja Pero se escucha mejor Jukilopa En vez de Jukilopa Miren estos monitos También El siempre con tus monitos Esta soy yo Con un vestidito Una flor Este es el Con sus pelos parados Su sonrisota Todos los detalles Mirad Los botones de la camisa A mi que me dibujó Pues la flor esta Hasta con brillantina Y todo Hizo todos estos corazones Por los meses Que llevábamos O sea que eran Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Llevábamos seis meses Era un 13 de julio Entonces Un 13 de julio Del 2013 Que tiempos tan bonitos Y luego aquí La separación Porque es el nombre ¿No? Juan Kimberly Ya empiezan los apellidos Loaesa Y Pantoja Por eso es el cambio de color Linduras En verdad Que lindo Este regalo Me trae muy buenos recuerdos Me gusta mucho Porque me hace pensar Que se tomó el tiempo De hacerme un detalle Tan bonito como este De hacer cada letra Con delicadeza Y cuando yo vi esta manta Pues le mandé Muchos mensajitos Bonitos Le agradece mucho Por el detalle Que me hizo Por esforzarse tanto Y esta es la historia De esta hermosa manta Lo que todos Han estado esperando La carta más larga Que me ha hecho Juan de Dios Pantoja Una carta De muchas hojas Y que voy a tardar Bastante En terminárselas De leer Porque son muchas letras Yo siempre que leía Esta carta Me hacía llorar Antes de leerles Esta carta Les voy a explicar Cómo fue que me la dio Esta carta Me la dio también En la iglesia Es que nosotros Siempre nos veíamos En la iglesia Siempre Toda la vida Porque no salíamos No me dejaban salir Entonces nuestras únicas Posibilidades De darnos algo De decirnos algo O de vernos Era en la iglesia Estábamos en la iglesia Los dos sentados Así juntos Poniendo atención A la predica A todo Y de repente Saca esto de su bolsa Y la tiene así La ve Y me dice Ten No alcance A escribirla con pluma Se los juro Lo recuerdo muy bien Entonces yo la agarré Y nomás de agarrarla así Se me salió una lágrima linda Nomás de tocarla Y de sentir que me dio una carta Ni siquiera sabía de qué eras No sabía si me estaba diciendo Te termino Ya no quiero estar contigo Yo no sé que tenía esta carta Yo no sé que había escrito aquí Pero a mí Ya se me estaban saliendo Las lágrimas en ese momento Es que tan solo Verle su carita de No te lo alcance a escribir Con pluma Es como Porque No me importa Si es con pluma Con lápiz Con color Con tinta Con lo que sea Tú amigasme una carta Y yo Yo lloro Yo me emociono El chiste es Que yo la agarré Y me dijo Todavía no la leas Hasta que llegues a tu casa Porque sí Es una carta muy larga Aquí adentro Hay unas palabras Tan bonitas Está súper larga Vean Es la misma No ha cambiado Es la misma por aquí Y es la misma por acá Esta carta fue A los nueve meses De ser novios Y también está la palabra Como ya se los había enseñado Juki Lopa Ok Empecemos a leer Esta carta Mi vida La verdad Estoy demasiado feliz ¿Sabes? Jamás creí Que yo me iba a enamorar Así de alguien La verdad Ahora me doy cuenta Que realmente El amor me pegó Y me pegó Con ganas Estos nueve meses Son los mejores De mi vida Has hecho de mí Otro hombre He cambiado por ti Demasiadas cosas Y te lo aseguro Terre que te aseguro Que estoy dispuesto A cambiar todo Y lo ponen grande Y remarcado Todo Y ponen muchos Todo, todo, todo Cambiaría por ti Es que es tan lindo Literal no puedo No puedo Me hace recordar Tantas cosas Digamos Ya vamos con el otro pedazo Kimberly En serio No lo digo para exagerar Ni para que se escuche bonito Pero sinceramente Por ti doy Hasta mi propia vida Todo daría por ti Eso sí Mi vida no la perdiera Porque mi vida Eres tú Eres mi universo Eres todo lo que quiero para mí Tú me das la felicidad Que jamás pensé llegar a tener Eres una mujer ¿Qué digo mujer? Eres una diosa Que cada día que pasa Demuestra que es una diosa Amorosa Tierna Linda Encantadora Divina Súper hermosa Pero lo mejor Eres mía Linda ¿Es en serio esta carta? Ay no Es cuando yo soy un poeta Dios mío Dice una pregunta ¿Eres mía? Eso no lo digo Ay porque me creo Porque realmente Eso quiero Que siempre seas mía Quiero que siempre Estemos juntos No quiero pasar Ni siquiera Un día sin ti Y hasta ahora No lo hemos pasado No nos hemos separado Del todo nunca Es verdad amor Por nuestro amor Hemos luchado Mucho Muchísimo Y a pesar de todo Seguimos juntos Así quiero estar Toda la vida Tengo fe Que pronto podremos Pasar más tiempo juntos La verdad No sabes cuánto deseo eso Porque cuando estoy contigo Me siento completo Todo es felicidad Incluso nuestras discusiones De una manera u otra Llegan a ser Lindas Ay porque Es que si llegaban A ser lindas Porque muchas Eran por celos O por cualquier tontería Entonces pues Siempre quedábamos Mejor de como estábamos Porque hablábamos Las cosas Nos entendíamos Y quedábamos bien Y pues de una manera u otra Como él dice Siempre llegaban a ser lindas Nuestras peleas Por eso mismo Tienes toda la razón Parte 4 A veces amor Me hace sentir mal Que pienses que yo No te amo Es que a veces Es que tú no me amas De verdad Es que a veces Las mujeres así somos De chousera Es que tú no me amas Solamente es por decirlo Por un enojo O porque estamos tristes Lo que sea Pero bueno Sigamos aquí Amor Es obvio que estoy enamorado De ti Yo lo siento amor Jamás en mi vida Había sentido Lo que por ti siento Solo quiero que te des cuenta amor Si tú estuvieras ahí Cuando estoy con mis amigos Platicándoles A cada rato de ti Que te amo Y así Puras cursilerías Los harto Dice Lo sé Jeje Pero a mí No me harta Porque se trata de ti En serio Tienes razón A veces hago como Que nada me importa Pero solo me hago El duro diokis Porque por dentro Me ando muriendo Tratando de mostrar Que me vale O algo así Pero si supieras Mi vida Cuando nos peleamos Siento como Mi corazoncito Se pone triste Y yo también Me sentía así Tilojuyo Ay no Es que Esta palabra La usábamos mucho Cuando estábamos No vivas así como Chiqueados Tilojuyo mi amor Tilojuyo O sea te lo juro pues Y él me puso aquí Tilojuyo Ahí se recuerdan Muchas cosas No sé Qué sería de mí Si no estuvieras A mi lado Es verdad Que antes No te tenía Y eso Pero ahora Que Dios Te puso en mi camino Jamás en la vida Te dejaría ir La verdad Esa mirada Esos ojos Esos labios Me fascinan Y ira Desde esa Me fascina Ah La verdad Para mí Eres perfecta De pies a cabeza Además Súper linda Tu mensaje Ah es que yo le mando Un mensaje De nueve meses Súper largo Qué hermosas palabras Mi bebé La verdad Que sí Te lo juro amor No te contesté Ese mensajote Y luego Me di cuenta Que te agüitaste Uf Si bien te conozco Pero amor A veces no soy así Muy expresivo Pero te juro Que si el amor Se me diera Por la cantidad De letras En serio Que el libro De las reglas De los padrinos mágicos Me quedara corto Se la aventó Se la aventó buena Se la aventó buena Lo que pasa es Que yo le mando un mensaje Porque cumplimos Nueve meses Yo no le hice una carta O algo así Porque no estaba en Mazatlán Pues lo que yo hice Fue mandarle un whatsapp Con muchas palabras bonitas Pero bueno Sigamos ahí Pero no mi vida Eso no es lo que importa Importan los hechos Y yo sé amor Si Dios me presta vida Todo el tiempo que yo esté Te demostraré Mi amor por ti Jamás dudes Jamás pienses Que yo no Te amo Ah Y tampoco pienses Que tú me amas más a mí No, 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 no Eso jamás Ja, ja, ja Me imponía Deja que te lo demuestre Más, más De lo que lo hago En serio Ya no pienses Que no te amo Mi amor por ti Es como el más Se ve el comienzo Más no el final Espero te des cuenta de eso Solo ve todo lo cursi Que me he hecho por ti 4 a.m. de la madrugada Y yo con la mano Casi entumbida De todo lo que he escrito Te juro que ni en la tarea Escribo tanto Pero si se trata de ti Transcribiría la Biblia Mil veces Te lo juro mi reina Ay no No le digo que era bien lindo Es bien lindo Sé que a lo mejor Te hartará de tantas palabras Uy no Esta carta ya la leí Como 30 veces Y jamás me hartó Y hasta ahorita No me harta Me gusta Sé que a lo mejor Te hartará tantas palabras Solo te pido que me entiendas Entiende a este hombre Enamorado Del ser más Encantador del planeta Tú Ay por qué Juan de Dios Mi bebé En serio Qué feliz me haces Recuerdo cuando teníamos 5 meses Te dije ese te amo Y te soltaste llorando Es que en serio Yo Soy sentimental Pero en ese tiempo Era muy sentimental Con Juan de Dios Si él me daba algo Yo Es que De verdad Yo estaba Estoy muy enamorada Lo dije Lo publiqué ¿Qué quieren? Es que la verdad Ay mi niña Qué hermoso día Jamás lo olvidaré El mejor día de mi vida Los mejores momentos Los paso a tu lado A veces quisiera Que el tiempo pasara más rápido Para que llegue ese día Que estemos juntos Por siempre Pero me doy cuenta Que aún así Disfrutar cada momento Es lindo Si es a tu lado No digo a tu lado Porque estoy al lado de ti Sino que porque Aún así A veces nuestros cuerpos Estén distanciados Nuestros corazones Nuestro amor Está más unido Incluso más duro Que el acero Eres lo mejor Que Dios me ha dado Y espero Y me permita Estar siempre a tu lado Voy a luchar Siempre por nuestro amor En verdad No sé De dónde me salieron Tantas palabras Pero tengo un presentimiento De que es del corazón Ah Claro que es Salen del corazón Ese día Que te soltaste llorando Yo A pesar de que dijiste Que era por otra cosa Yo me pude dar cuenta Que era de la felicidad Porque me decías En la vida Que me amabas Qué lindo momento Sé que vendrán más así Mientras tanto Yo sigo cada día De mi vida Amándote más Y más Y quiero que recuerdes Siempre que eres El amor de mi vida Eso nada Ni nadie lo impedirá Nunca dejarás de ser Mi princesa Te amo Fin por este cuento De amor Y pues aquí atrás Ya se los enseñé Está el dibujito El corazoncito J y K Te mega amo El helicóptero Nosotros dos Las florecitas Juntos para toda la vida Una carta muy bonita Que jamás voy a tirar Algún día la voy a poner En un cuadro linda Del 1 al 10 ¿Qué tan linda Les parece esta carta? Comenten por favor Y denle like Si les gustó Esta carta tan hermosa Es que en serio Es que en serio Juan de Dios Y yo hemos pasado Tantas cosas Muchas cosas Como novios Como ex Como amigos La otra cosa tan especial El último detalle Que tengo de Juan de Dios Este anillo Es muy especial para mi Porque Me dio este anillo De compromiso Yo sé que es lo que Muchos estaban esperando Escuchar El anillo que en tantas fotos Y videos Ha salido El anillo tan polémico Juan de Dios Me dio este anillo Un día que estábamos En su carro Él sacó de la guantera Una cajita Como de cristal Y me puso el anillo De compromiso Nos casamos Pasaron muchas cosas Pero ya hicimos un video Explicándoles Toda nuestra relación Si lo quieren ir a ver Se los voy a dejar aquí Y ahí les explicamos El día en que Juan de Dios Me dio este anillo Por qué me propuso Matrimonio Y por qué nos casamos Y ya no lo usó Por muchas razones Pero igual Todos se lo explicamos allá Así que tienen que ir a ver Pero bueno Bienvenida Se acabaron los detalles Ya no hay más Por desgracia Si no fuera por esas personas Que se metieron a mi casa Este video aún no tuviera fin Así que sí Ya terminó este video Es el final Si te gustó este video Sería importante Que dejaras tu lindo like Y si eres nuevo en el canal Te suscribieras Y así formarás parte De esta nueva familia Mis redes sociales Están al final Y en la descripción De este video Dios me los bendiga mucho Les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes Mándenme un mensaje Por mi Instagram Adiós Vámonos Oh my God